Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Don Ramón Dennis fue víctima de un millonario robo el pasado lunes. Tres delincuentes irrumpieron en su vivienda. Se llevaron todo su ahorro, que iba a ser destinado para someter quirúrgicamente a su hijo, que nació con una malformación en sus manos. Posterior al hecho, recibió una muy buena noticia. Un cirujano realizará la operación a su hijo de manera gratuita. La verdad que estoy muy contento por el apoyo que recibí de la gente, varios profesionales de Asunción que me llamaron y se pusieron a orden mío para poder ayudarme con la cirugía de mi hijo. Y el tema del cirujano, ¿cómo fue Don Ramón? Si puede comentarnos. Y varios programas de radio de Asunción me estuvieron llamando, y a través de eso un señor me llama el día de ayer, un cirujano que es de la capital del país, ¿verdad? Y que me pregunta mi situación de mi hijo, que tratamiento yo le estaba siguiendo, ¿verdad? Y le estuve contando de su problemita, que él nació con la mano, todo pegado uno tras otro, ¿verdad? Los deditos. Y se comprometió a ayudarme el señor. Ahora, eso es algo muy positivo, después de esta situación tan terrible, y hasta decir, ¿por qué yo, Don Ramón, una persona tan trabajadora como usted? Y la verdad, un momento dado, uno se sienta y piensa y queda uno por el suelo, prácticamente uno trabajando, ahorrando varios años, ¿verdad? Varios años de trabajo, y perder 10, 15 minutos te duele mucho, y a veces te deja un poco, prácticamente sin ganas de continuar a veces. Pero uno tiene que procurar por la familia, salir otra vez adelante, y gracias a Dios que hay personas de buen corazón que me estuvieron llamando y dándome varios apoyos y comprometiéndose conmigo para ayudarme en la cirugía de mi hijo. Esto representa también, de una manera, un ahorro bastante importante. ¿Usted pudo averiguar cuánto cuesta la intervención quirúrgica de su hijo, Don Ramón? Y acá en Encarnación, si es que voy a ser en privado, es algo que no hay caso que yo alcance, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la intervención? Y acá carísimo, hasta más de 50 millones me va a salir si hago en un sanatorio privado, ¿verdad? Y yo tenía previsto hacerle en el hospital, donde él sigue su tratamiento, ¿verdad? Que tenía todo previsto, ya todos los estudios, y algunas cosas que me faltaban para comprar, para que ingrese en esta semana o la semana que viene, teníamos planificado hacerle la cirugía. Y ahora, el profesional cirujano que se comunicó con usted, ¿va a operarle en este caso? ¿Pero los insumos también se van a disponer o usted tiene que ver nuevamente eso? Y estuve hablando con el señor hoy en la mañana justamente, y él se comprometió a ayudarme a hacerme la cirugía en un sanatorio de Asunción, ¿verdad? Y yo tengo que conseguir algunos insumos que voy a precisar para la cirugía de mi hijo. ¿Cuánto nuevamente usted va a requerir para eso, para los insumos? Y él me dijo que me iban a ayudar ahí la gente de la capital del país, ¿verdad? Que me estuvieron llamando que me iban a conseguir también. Que en este momento, gracias a Dios, que muchísimas personas me están llamando y ayudándome, y una vez que yo me vaya allá, que me van a ayudar más también a conseguir todo lo que falta. Algo bueno entre tantas malas, porque ya viernes uno todavía no supera esa situación tan terrible del cual fue víctima al iniciar la semana. Y la verdad que uno cuesta mucho para recuperarse nuevamente de esas pérdidas que tuve, ¿verdad? Que me va a costar otra vez varios años a reponerme otra vez prácticamente con el dinero, ¿verdad? Pero uno agradece también que no haya pasado nada peor a mi familia, ¿verdad? A mi hijo y eso, y que la cosa material, pues uno trabajando y siendo trabajador se recupera otra vez. Ahora, celeridad en la investigación también es lo que pide para que se pueda dar con el responsable. Ojalá la Policía Nacional que ponga también su parte y me dé una mano para, aunque sea recuperar algo, saber quién es la persona que me mandó a hacer esto. Él mismo se encuentra muy agradecido con todos quienes cooperaron para que su caso también sea conocido.